Una Feria Internacional de Turismo de la Argentina récord y con una presencia de Tierra del Fuego realmente importantísima. Desde el gobierno apoyando fuertemente, institucionalmente y con toda una serie de proyectos que hacen al desarrollo del turismo que es muy importante y que se ha visto reflejado en esta feria. Tuvimos presentaciones de gastronomía exitosísimas, realmente increíbles, charlas que se están dando, ahora vamos a una de avistaje de aves que es un producto muy importante para la zona norte, tuvimos presentaciones del golf, tuvimos presentaciones del producto Antártida, así que realmente muy conformes de pesca, muy conformes con esto, con la participación creciente de Tierra del Fuego y con la repercusión que ha tenido esto en los medios que es lo que también nos interesa, es uno de esos objetivos que nos ponemos a la hora de participar de estos encuentros. Básicamente con la oferta que le presentan los prestadores, pero nosotros también tuvimos alguna iniciativa que tiene que ver con algo lúdico, con un vuelo virtual a la Antártida con imágenes en 360, que ha sido un suceso en la feria porque lo han disfrutado grandes y chicos y realmente se han llevado una experiencia de dos minutos, dos minutos y medio maravillosa y lo han reconocido así por todos lados.